Luna Dime tú si ella me quiere Como yo la quiero a ella Como tan solo se quiere Una sola vez Nunca eras como ninguna En la noche nos alumbres Juntita con las estrellas Escuchando mi canción Mi canción que es como un grito Que le pide al cielo Es el sueño que el pobre del pobre No puede alcanzar Pero siempre se tiene esperanza Cuando se tiene Un amor puro como es el mío Que nunca se muere Ay, Luna Dime tú si ella me quiere Como yo la quiero a ella Como tan solo se quiere Una sola vez Ay, Luna Tú que eres como ninguna Que la noche nos alumbres Juntito con las estrellas Escuchando mi canción Chau, Chau, Chau Chau, Chau Mi canción te es como un grito Que le pide al cielo Ese sueño que el cobre del cobre No puede alcanzar Pero siempre se tiene esperanza Cuando se tiene Un amor puro como es el mío Que nunca se amore Ay, luz Dime tú si ella me quiere Como yo la quiero a ella Como tan solo se quiere Una sola vez Ay, luna Tú que eres como ninguna Que la noche nos alumbra Juntito con las estrellas Escuchando mi canción 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 Sua, su, sua